La Comunicación de la Comunicación En todas las casas de San Gil hay cuadros de ese tipo, o sea, ¿sabes cuántos cuadros has hecho de ese tipo? Me lo he preguntado. Yo le digo a él, el maestro en los 15 mil cuadros, dice, por ahí ya pasó hace rato, dice. Hay 30 mil obras de él puestas aquí en San Gil nomás. En la oficina tengo como 8 cuadros más o menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, doce. Yo creo que he comprado por ahí unos ciento, de cien para arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 cuadro que no más el bastidor vale eso de 15 mil pesos entonces uno se pone a pensar él invirtió 15 el trabajo de él las pinturas el problema de juan fue que él permitió que el cliente le pusiera precio a su obra y la obra el precio a la hora se la pone el artista no el cliente que si me gusta pintar claro es mi ilusión y mi idea y mi trabajo pero es la idea mía es ha sido siempre mi ambición tratar de ser uno de los mejores pintores pero muy difícil el día que me sienta de ruido de pintar no pinto más al artista al pintor lo ven como el por diosero como el necesitado el que el que hace eso de pronto por porque no sabe hacer más nada pero no ven que el pintor es una profesión como un médico como un ingeniero como entonces los artistas son algo de secundas o el pago se volvió artista es un pago eso dice la gente el mundo en el que yo conocí a juan rivera siendo artista yo nunca lo he visto era hacer más nada él siempre ha estado con sus cuadros mire que él maneja el cuento de la chichería de la guarapería de los chuchos de la pobreza esa que se vivió y que sigue viviendo y que nos corrieron que entre otras cosas las inversionistas grandes de las cervecerías de las licoreras corrieron la guarapería corrieron los chocatos corrieron los sombreros y él quiere seguir plasmando esa historia para que nosotros vivamos de esa historia de que recordemos de dónde venimos eso hay que reconocerle a juan rivera nunca he comprado un cuadro real porque no pues como supone yo los hago y no ha habido la capital suficiente porque si quisiera tener la colección de varios pintores y todo sería la idea en mi galería sí que es el caso que le gusta comprar para decorar entonces pues poner mis cuadros lo que sí y lo que compra mi señora por ahí pero el resto no que compran mis cuadros también que yo no me alcanza para dejar uno bueno esto es listo ah Yo creo que Juan Rivera no es pintor, es artista. Yo creo que son de los buenos artistas que San Gil ha sacado porque él ha tratado de guardar cierta identidad. Así como antes Juan era más pulido en todo, en su aspecto, en su mundo, así pintaba. Pero las pinceladas de Juan ahorita es Juan, es el Juan, la persona que es él. Lástima que en este municipio no apoyen el arte. Todo el mundo quiere que le regalen las obras. Aquí todo el mundo quiere que el artista regale la obra. Cuando le necesitan artistas, aquí van a Bogotá. Cuando le necesitan gratis, a los de aquí. Así son aquí los del municipio. Pero es que Luis Rufán se llevó para Francia porque aquí no funcionaba esa mierda. Gracias por ver el video. ¿Cuántos cuadros ha vendido Juan? Unos 26.000 cuadros. Desde hace 29 años. Y pintando desde los 15, más o menos. Y dándole ahí poco a poco. Y me ha tocado duro. En San Gil el arte es muy mal pago. Entonces, ¿qué sucede? Juan un tema lo repite y lo repite y lo repite para poderlo dar barato. Él dice que si él hace una obra de un canasto muy bien elaborado y todo y cobra 500.000, no se lo van a dar. Entonces, pinta 10 de 50.000 del mismo tema. Porque es más fácil para él vender 10 de 50 que uno de 500. No, no está mal. Mal estuviera si él no fuera el hombre suficientemente responsable de dejar abandonar a sus hijos por seguir con su polidez. Él sabe que la gente lo obligó a hacer sus obras de menos calidad. Si la gente misma lo obligó a vender sus cuadros más baratos. Pues sí, a veces sí me he arrepentido de vender los cuadros. A veces porque quisiera tener mi propia galería, mi propio museo. Tener mis cuadros. Pero la verdad los cuadros son para que la gente los vea y los tenga colgados en sus paredes. Pero sí quisiera tener mi propia colección, pero no he podido porque la misma situación no lo amerita. Pero sí me he arrepentido de haber vendido varios cuadros, buenos cuadros, que me ha tocado darlos muy baratos. Pero toca porque es que ese es el trabajo y toca que la gente vea. Y alguien me dijo, si usted quiere ser famoso, empiece por regalar su obra. Él es Juan Rivera en la calle, usted lo ve que silba, usted ve que Juan Rivera canta, usted ve que Juan Rivera sale bien vestido, Juan Rivera sale mal vestido, lleno de pintura, oliendo a óleo, oliendo a petróleo, oliendo a lo que huele a la pintura. Hay pintores que generan controversia, hay pintores que por la manera de ser se someten a una crítica vaga o buena o mala, ¿sí? Al artista se le permite todo. Ay, señor. Bonito es esa forma de los tejados. Hermosísimo. Todos los días hago esto, todos los días pinto, todos los días salgo a vender. ¿Cuántas veces al día? Según si hago dos cuadros, en el día son dos veces, en el día que salgo a vender y fuera el otro tiempo que a veces salgo a ese mercado, hago otras ideas, ¿sí? Y son todos los días así, uno, dos, tres cuadros a veces. Ahora es que ya se vendieron cinco cuadros en el día. ¿Vamos cinco hasta el cuarto? Sí. Pero es, o sea, yo termino fatigado. Vamos. Pues es que hay gente que dice, no, pues yo le compro a Juan Rivera a 30 o 40 mil pesos el cuadro y pues cuando él se muera, pues yo creo que eso va a valer mucha plata, muchos millones. Entonces hay gente que compra como materialista. Son materialistas, sino que yo con eso me voy a hacer rico. Ah, que de pronto cuando demuera van a tener precio. Yo preciso, le digo a él cuando viene, oiga, Rivera, mira a ver si se muere rápido, a ver si cogen valores los cuadritos suyos. Y él se ríe. Es que en el arte se da eso, ¿no? En el arte yo digo que las mejores inversiones que puede hacer cualquier persona es comprar arte. Porque usted compra una obra de 50 mil o 100 mil pesos o se la regalaron a usted y al cabo de dos o tres o cuatro o cinco años o qué sé yo, usted la tiene muy bien colgadito en su oficina o en su casa y a usted le van a preguntar, véndame en esa obra, ¿cuánto vale esa obra? Y puede valer esa obra, usted puede pedir uno o dos millones de pesos y se los dan. Porque si al cliente le gustó, le dan a usted uno o dos millones. Entonces es un CDT, una inversión que usted hace desde un inicio pequeño y que al cabo del tiempo puede valer mucho. ¿Algún día los cuadros van a valer muchísimo, no? Uf, ya han valido. En Estados Unidos se han vendido a 5 mil dólares, aquí los han vendido a mil millones de 500. ¿Sí? Sí, las personas sí, los intermediarios. ¿Pero a ustedes los pagan eso? Ah, no, a mí no. Sí, los que pagan a los clientes, a los que tienen las buenas obras, ellos sí saben pedir. ¿Cómo? Pero no, yo me toca, es como dice el cuento, raja de leña y hágale pa'l fogón. Buenas. ¿Cuánto haces? Pues yo pido así 80 negociables, ¿cuánto me da ya para la comidita? ¿Viene más de acá? No, ahorita no, yo sé, es el último que ha salido. Es el 3-17, 2-89, 53-32, Juan Rivera. Bueno, listo, todos los ceros, de nada, listo. Y yo creo que él se sentirá muy feo que por la calle le diga, no, ¿será que cuando se muere Juan para yo ser más rico? O supongamos que es como una experiencia que yo tenga, por lo menos que yo haga un, o sea, por lo menos usted tenga una finca, pongamos. Y usted fuera el papá de los 10 hijos, y los hijos, uy, a la que muera mi papá para yo hacerme rico con la finca. Eso puede pasar lo de Juan Rivera, la gente también cree en que el arte, independientemente de ser una cosa muy bonita, muy bella, también es una buena inversión. Entonces eso se puede dar también en el caso de Juan Rivera. Juan Rivera, imagínese, 30 mil obras puestas aquí en San Gil nomás, sin ir a invitarlo que nos fallezca el maestro, sin ir a invitarlo eso. Nosotros también pensamos como una buena inversión y como un buen CDT, donde la obra se va a valorizar, donde la obra no es ese aparato que usted compra de un televisor 4D que le vale hortica dos millones de pesos y que al cabo de cinco años usted lo va a vender o lo va a llevar a una prendería y no le dan nada. De los que tengo aquí en el negocio me han ofrecido por tres cuadros, me ofrecieron un millón ochocientos. Hace cuatro años y no los vendí, ahí están. En todas las casas usted va a donde un parapero, usted va a donde un trabosa, usted va a donde un trabosa, un maestro, usted va a donde impregka, usted va a donde uno o no puede hacer su vida. Cuando se lo compran rápido, voy a enviarse, o sea, aquí el técnico hizo como tres cuadros. Me dijo que era lo original y... Cómprame un montón, pero es barato hoy. Cada artista tiene su clientela y para cada artista hay su gusto. Hay personas que les gusta, les fascina lo de Juan, la capacidad económica que tienen, pues, les alcanza para uno de Juan. Creo que en Sanil casi todo el mundo tiene un cuadro de él. Y ya ha vendido mucho para Barichara, para Bucaramanga, Bogotá. Se han llevado muchos cuadros. Por lo menos yo he ido al Socorro, he ido a Barichara, he ido a Bucaramanga, a Cúcuta. O sea, incluso vi un cuadro de él en Ureña, que es Venezuela, al otro lado de la frontera. Le tengo miedo al fracaso. Le tengo miedo a no vender un cuadro. ¿Cómprame esto? Y lo importante es que a la gente le gusta, porque es que le compran bastante. Todo lo que hace, lo vende. Mientras él pueda pintar, Juan Rivera va a seguir pintando. Bueno, o malo, barato o costoso. Él puede hacer lo que él quiera. Y él fuera de eso, hace eso para poder comer, para poder vivir, para poder mantener a sus hijos. Revolando, pero es urgente y que hay que venderlo. A última hora lo hagan lo que sea, pero la comida no espera. Señor, ¿por qué me castigas? Si yo gozo en esta vida. Este es el genio, mano. ¿Cómprame este? ¿Cuánto vale? Pues yo pido así 80, 20, 0, 140, ahí pesitos. Ahí viene. Sí, me voy a ir para los mexicanos. Pero, pero, ¿cuántos hay más? Tiene, ahí está, en el 30, 20, 20, 20 más. No. Bueno, ¿sabe qué? No, si usted lo vende más grande, tiene ese valor. Tiene 25, 20 más, ahí quedamos en paz. Ahí más que sea. 15,000. No, no alcanzo. Para que me ayude, para llevarlo a la bolsita. Quedamos en paz ahí. Bueno, pues, mejor, si a mí, ¿no? Listo, entonces, quedamos en paz, ¿no? Gracias, chino. ¿Está fresco o no? Sí, está fresquito. Gracias. Bueno, hermano. Gracias. 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 Bueno, siempre salió por 35. Que el cucho me ha abonado 15,000 pesitos, que ya fue un cuadro. Me gustó, me dio 20 más. Gracias a Dios. Y ahí cuadramos. Ahora a comprar material. Gracias a Dios. Gracias, a Dios. Gracias, a Dios. Gracias, a Dios. Gracias, a Dios. Gracias por ver el video.